que tal amigos como estan? bienvenidos a un nuevo video, el de hoy me encuentro aquí con el subaru brz podríamos decir que es el pequeño deportivo de la marca, aquí nos encontramos en subaru superstore, chendler, que nos dejaron hacer este video les voy a mostrar el carro por fuera y por dentro, no lo vamos a poder prender vean este alerón, este alerón la verdad no se si viene con el auto o es accesorio, pero se le ve muy muy padre vean ese detalle, me gusto mucho la parte de atrás, como se ven los muffles, quería ver, bueno mas bien quería escuchar como sonaban esos muffles lo espero, no vamos a poder encenderlo, este auto tiene un precio total de $27,309 acá dice $26,915, no se si sea por algún accesorio o algún impuesto o realmente que es lo que incluye ese precio no se que les parezca este auto, yo tenía ganas de escucharlo, vamos a verlo por dentro me gusta, me gusta como se ve el interior, tenemos buen volante los pedales, obviamente está un poco sucio, este es el carro que está aquí afuera tenemos esa pantalla, tenemos pues los botones del aire acondicionado muy normales, rústicos aquí tenemos la palanca, estos asientos se ven padres, aquí atrás también tenemos asientos pero no se la verdad que tan cómodo puede ir alguien porque si alguien es alto creo que este asiento vaya hasta atrás totalmente tenemos un corte a las 7300 revoluciones, 260 km por hora, 160 millas personalmente me gusta este auto, no se que te parezca a ti y te comento, aquí estamos, estoy en Schindler en Subaru Superstore en Subaru Superstore